Bien, pues recta final ya del braserillo por este año 2016. Estamos haciendo un resumen tremendo. Yo no sé si ustedes están percatando que estamos analizando punto por punto la gestión sobre todo del gobierno de Emiliano García Page. Porque vamos, parece que os ha dado fuerte por ahí, como si no hubiera pasado otra cosa en todo el año. Es verdad. Hombre, desde luego yo creo que es una persona que políticamente hablando en España y por supuesto en Castilla-La Mancha, marca, marca en los tiempos políticos, es un auténtico animal político y es normal que no solo esta tertulia, sino que en la actualidad, no solo a Castilla-La Mancha, sino ya incluso a nivel nacional, pues Emiliano García Page tenga un nombre cada vez con el foco más puesto. Por terminar, dos segundos sobre la universidad. Hay que recordar, muy breve, Cospedal redujo el presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha de 165 millones de euros a 103 de golpe. El presidente García Page, nada más entrar y tomar posesión en el gobierno de Castilla-La Mancha, subió el presupuesto un 4% hasta los 125,7 millones de euros. Y el compromiso es subirle otro 5% más hasta 132 millones de euros, lo que supone un 97% del gasto total de la Universidad de Castilla-La Mancha, por no mencionar, por ejemplo, la reducción en másteres universitarios que ha hecho el gobierno. Quiero decir con esto, ¿la dirección nos parece correcta? Sí. Pero, lógicamente, hay que recordar de dónde venimos y, lo más importante, ver hacia dónde vamos. Me gustaba mucho lo que decía José Luis, vamos a hablar de lo que le interesa a los ciudadanos, empleo. Vamos a hablar de empleo, porque realmente, si una familia no tiene empleo, el resto le puede parecer secundario y quizás llevan razón, hay que decir las cosas como son. Estamos razonablemente contentos con la evolución que está teniendo en esta ocasión el empleo. Hay 30.000 parados menos desde que García Page es presidente de Castilla-La Mancha. Hay dos vertientes o dos formas, en este caso, de potenciar el empleo que nosotros del Partido Socialista contemplamos y creemos. Uno, a través de los planes de empleo necesarios para situaciones en las que hay familias que llevan años sin tener, por desgracia, un empleo digno y que hacen falta esos planes de empleo que se han puesto en marcha por el gobierno de García Page y que en el año 2017, otra vez, va a haber un plan de empleo para toda Castilla-La Mancha y, por supuesto, dar facilidades a quien crea riqueza en nuestra tierra, a las empresas. Hay que dar facilidades también a las empresas que crean riqueza en nuestra tierra. Sin ir más lejos, el presidente García Page ha firmado convenios con Cortefiel, Tecnovit, Arnova, Carlosa, diferentes empresas que se establecen en la región que van a aumentar, en este caso, su plantilla y que el gobierno de Castilla-La Mancha está haciendo todo el esfuerzo posible para que, en este caso, se cree riqueza. Ya que estamos en antena, y creo que se puede decir, vamos a dar también una noticia. En los próximos días, en el diario oficial de Castilla-La Mancha, se va a publicar el estudio de impacto ambiental de una multinacional suiza que va a comenzar las obras en la localidad toledana de Fuensalida en enero. Va a crear 100 puestos de trabajo. Esa es la dirección correcta. Creemos que hay que dar facilidades al empresario, crear planes de empleo cuando son necesarios de cara a que, cuando haya empleo, yo creo que todos también podemos tener un mejor presupuesto. Yo estoy muy contento. Primero, por los que lo logren el trabajo, como es lógico. Y luego, por el Partido Socialista y por el Partido Popular. El Partido Socialista aquí, el Partido Popular, a nivel nacional, está muy contento con los datos, con lo cual, en fin, todo es maravilloso. Es un país maravilloso, ¿no? Es un país maravilloso, sí. En fin, en ese sentido, apuntar esta circunstancia nada más. Todo contento, políticamente hablando, no sé, ciudadanos. Yo voy a seguir siendo, parece ser el malo de la película. El plan de empleo del señor García Page, ¿quién lo ha pagado? ¿La Junta de Comunidades o los ayuntamientos? Entre las dos administraciones. ¿Y qué porcentaje pagaba cada uno? Ahora mismo no lo recuerdo, pero entre las dos administraciones... Eso ya, más o menos, en torno a un 80% pagan los ayuntamientos, en torno a un 13, creo, pagan las diputaciones y el porcentaje residual lo paga la Junta. ¿Sabes lo que...? Pero es que son muchos ayuntamientos. ¿Sabes cómo lo hemos llamado? ¿Sabes cómo lo hemos llamado en muchos foros? Yo invito y tú pagas. Ese es el plan de empleo. Como el Partido Popular hace, sí. Sí, pero es que ahí lleva razón. Pero es mentira. ¿Es mentira? No, 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 lo siento, es mentira. ¿Pero quién lo ha pagado el plan de empleo? ¿Cuánto hace el ayuntamiento de cualquier pueblo de Castilla-La Mancha? ¿Quién ha pagado el plan de empleo? ¿Quién ha pagado el mayor porcentaje del plan de empleo? ¿Los ayuntamientos y la diputación o la Junta? Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Seguro? A través de los fondos europeos conestinados. Ah, fíjate. No, no, claro. Pero mira, te digo una cosa. No pasa nada por decirlo. No, no, pero es que no es cierto. O sea, el mayor porcentaje... Bueno, venga, vale, pues es cierto. Para ti la perra gorda. Claro. Ahora pregunta a los ayuntamientos, ¿vale? Sí. Entonces yo, ahora como concejal... Soy concejal de un ayuntamiento. ¿Y cuánto ha pagado tu ayuntamiento? ¿Un porcentaje mayor del de la Junta o menor? Menor. Mucho menor. Bueno, pues ya luego te lo explico. Fuera de cámara y ya está, no pasa nada. Te vuelvo a decir, el plan de empleo de la Junta de Comunidades ha dado una solución a decenas de personas, a decenas... ¿Tú qué decir? El Ayuntamiento de Guadalajara ha sido veintitantos... A centenares, a miles de familias. Oye, ¿qué decías tú de lo de interrumpir? Disculpa. Perdona. Ha dado solución a decenas de personas cuando tenemos un problema de miles. De miles en Castilla-La Mancha. O sea, tenemos miles de parados y estamos dando una solución a decenas o a centenas en las localidades y nos ponemos el pecho lleno de medallas. De la empresa. O sea, te quiero decir, que está bien la línea de crear empleo, me parece muy bien, pero no es para llenarse el pecho de medallas. Yo agradezco que haya una intención de crear empleo en la región, pero no es para estar orgulloso de lo que se ha hecho, ¿eh? O sea, no es para estar orgulloso. Estar dando soluciones de decenas cuando los afectados son miles no es para estar orgullosos, es para replantearse muy bien la política de empleo que queremos en Castilla-La Mancha. Nos hemos olvidado por completo del entorno rural y nos estamos basando en que lo paga Europa. Pero ¿cuál es la inversión que ha hecho en el entorno rural el gobierno de Castilla-La Mancha? Ojo, el de Cospedal tampoco, ¿eh? Pero es que el de Barrera tampoco lo hizo. Que tenemos una comunidad, que yo evidentemente la recorro, yo esta mañana he amanecido en Albacete, ahora estoy aquí, yo la recorro y tenemos una sociedad rural. Y los gobiernos que ha habido, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, se han olvidado de la España rural. Y me podéis contar lo que queráis, pero lo cierto es que los que somos de pueblos pequeños, yo soy un pueblo muy pequeño de la Alcarria, no conocemos la política que se hace en la región. ¿Y quién es lo que ha ayudado? Europa. ¿Y qué es lo que ha ayudado al plan de empleo? Europa. Pero ojo, pero llenársela el pecho de medallas con un dinero que han pagado los ayuntamientos, las diputaciones y Europa, pues hombre, yo creo que no es para estar muy orgulloso. En la gestión de las empresas me parece muy bien, pero te voy a preguntar algo. Mira, ahora hace poco se ha firmado un acuerdo en Cabanillas, gobernada por el Partido Socialista, para que venga una empresa conservera. ¿Cuándo se van a firmar acuerdos con Guadalajara? Que sí, que está gobernada por el Partido Popular. ¿Cuándo vamos a dejar de hacer política con los ayuntamientos? Las diputaciones hacen política con los pueblos. Las diputaciones ayudan al pueblo de su signo político, y lo hace la diputación de aquí, lo hace la diputación de Guadalajara, y lo hacen todas las diputaciones, y lo habéis hecho Partido Socialista y Partido Popular siempre. Pero el gobierno regional sigue haciendo política de sesgo político, porque en Guadalajara, ¿cuándo nos van a solucionar el problema de la universidad en Guadalajara-Alcalá? ¿O el problema de las cristinas? ¿Sabes? ¿Conoces el problema de las cristinas? Bueno, pues ahora nos dices cuándo lo vamos a solucionar, o cuándo vamos a tener un polígono decente en Guadalajara. ¿Qué ocurre? Que como el señor García Page, o el gobierno socialista de la Junta de Comunidades, no tiene buena relación con el gobierno popular de la ciudad de Guadalajara, pues estamos en las mismas. Mira, bueno, pues nada. Alejandro, por favor. Todo mentira. Sí, que estamos en el último tramo. Bueno, yo vuelvo a decir que efectivamente los presupuestos son importantísimos, el techo de gasto está marcado, lo que hay que hacer es optimizar al máximo y a todo el mundo atender. Y por supuesto, y saber dónde estamos. Aquí no estamos en una región industrial, como pueda ser Cataluña o otras. Aquí, o el País Vasco, tal, otras regiones. Aquí, básicamente, es agrícola. En su mayor... Entonces, eso tenía que ser una bandera para el señor García Page y para cualquier gobernante de esta región. Y llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque es de lo que realmente se está ingresando más dinero a las arcas de esta región. Y se tiene muy olvidado. Y luego, los planes de empleo, fenomenal, que se han creado 30.000, pocos son. Se tienen que crear muchas más. Y más empresas, y más gente que vuelva al campo, etc. Y dejarnos ya de historias de tú más, y tú más, y tú más. Son siempre tú más. Aquí no hay nada que aquí, dentro de cuatro años, volvemos a las urnas y ya veremos si estamos de acuerdo con lo que ha hecho el señor García Page o la señora de Cospedal, o el otro, el otro, el otro. Entonces, aquí lo que hay que hacer es optimizar, ponerse a trabajar, ponerse la funda, porque lo bueno ya va dentro, y vamos a hacer las cosas como se deben. Bien hechas y ya está. Hombre, volvemos al principio. Es decir, esa idea, perdona que te diga, para mí es perniciosa. Es decir, otra cosa es que trabajen mejor o peor. Las administraciones trabajan. Tú mismo recorres la región, y como diputado producido, supongo que como líder o no sé qué cargo orgánico tienes en Ciudadanos, pero recorres la región. Tú no trabajas. La jornada que te has pegado hoy es de no hacer nada, de no preocuparte por la región. De 24 horas todo lo haría de eso. El dinero público, el de la diputación, también es tuyo, mío y el otro. Quiero decir, la misma medalla que criticas que se pongan por los planes de empleo, se la estás cargando tú. ¿De quién es el dinero de la diputación? Pues mire usted, de los mismos, de los ciudadanos. A mí me da igual que el 80% lo pague la diputación, el 20% la Junta, el 30% la Junta, el 15% Europa, que se haga. Y lo cierto es que para hacerlo, hay primero que querer hacerlo, segundo, diseñar un plan, y tercero, conciliar voluntades y decir, señores, vamos a ello. Y la iniciativa la alabo. Cuidado, no nos equivoquemos. Yo la iniciativa la alabo. Pero, hombre, no deja de ser un poco sorprendente que al final el mayor desembolso lo han hecho otros. Que sí, que el dinero es de todos los ciudadanos, pero lo han hecho todos. ¿Y dónde está el dinero? Quiero decir, si el problema... Alejandro, también, cuantitativamente hablando, vamos a ver, el núcleo de trabajadores es lógicamente por cuenta ajena, el núcleo más importante. Entonces, pues efectivamente, desde el punto de vista mediático, posiblemente haya mucho más altavoz cuando hablamos de planes públicos. Por una cuestión política, yo hasta lo puedo entender, y nosotros los medios también ayudamos a eso. Pero posiblemente, lo que incide más en el empleo, numéricamente hablando, son las normas que regulen el mercado laboral. Eso, sin duda, tiene mucha mayor importancia que los planes de empleo público, que son importantes, pero en comparación cuantitativa, vamos, es como de la noche al día. Yo creo que antes para regular el mercado laboral tiene que haber un mercado laboral que regular. Es decir, no podemos... Y de hecho, cuando tú dices que el Partido Socialista o el Partido Público están muy contentos con los planes de empleo, pero no están de acuerdo en el empleo que se crea. Es decir, el Partido Socialista, el Partido Popular está muy contento. Cada vez que alguien firma un contrato de dos horas, trabaja ocho, cobra 300 euros, y sale del paro, y hay gente que no hay que ser socialista, ni ciudadano. Y de hecho, Ciudadanos está en la misma línea. Mire usted, ese empleo no me vale. Ese número no me vale. ¿Tú crees que el Partido Popular está contento con ese empleo que acaban de definir dos horas? Para el Partido Popular lo principal... Ni el Partido Popular ni el más perverso. Para el Partido Popular lo principal es que ese número que sale del paro le permite ir a Europa diciendo reducido empleo, y entonces defiende que eso te permite... Pero es que habría que entrar a analizar el número fino del plan de empleo. Porque el plan de empleo realmente no ha sido un plan de empleo. Es una medida de emergencia social. Es una medida de emergencia social que ha permitido a unas personas trabajar durante unos meses. A más de 18.000 personas que no iban a tener jamás un ingreso ya en el laboral. Pero no le llamemos plan de empleo. Vamos a llamarlo acción social. Es plan extraordinario por el empleo. Mira, yo por contar una experiencia personal que a mí me pasó con un trabajador del plan de empleo. Además fue en mi localidad. Yo estaba hablando con un trabajador del plan de empleo y la verdad, bueno, pues quería ver también para qué estaba sirviendo, lo que estaban haciendo, las funciones, etcétera. Y le preguntas, le preguntas, y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Y a mí me dijo, mira, llevaba seis años sin trabajar. Llevo seis años sin trabajar hasta que alguien se ha acordado de mí. Y lo tengo que agradecer. Son seis meses, pero me gustaría quedarme. O sea, yo cuando me lo dijo, dije, mira, yo lo que voy a criticar como Partido Socialista es que no haya planes de empleo. Que estamos de acuerdo que no es suficiente, lo decimos nosotros, no es suficiente. Ojalá no hubiese un parado en toda Castilla-La Mancha. Que hemos sacado a cien, doscientos, mil. El problema es que antes no se sacaba nadie. El problema es que hemos estado cuatro años sin planes de empleo y por desgracia, por desgracia, sí, sí, sí. No, lo digo sin ningún problema. La señora Cospedal eliminó los planes de empleo. Se puede decir que más o menos. Antonio, hubo planes de empleo. Que yo he informado de eso, yo he dado titulares en mi periódico. Antonio, te hago una pregunta. ¿Hubo planes de empleo? El 20% menos, no lo sé. ¿Hubo planes de empleo con la señora Cospedal? A lo mejor estoy equivocado. Si estoy equivocado, rectifico públicamente. ¿Hubo planes de empleo? ¿Hubo planes de empleo con la señora Cospedal? No hubo, Antonio, no hubo ningún plan de empleo con la señora Cospedal. Pero como hubo talleres de empleo. Y si me equivoco, rectifico públicamente, pero un plan de empleo tal como estamos hablando, contemplado para toda Castilla Mancha, no le hubo. Pero si es que la misma foto con los mismos líderes sindicales te la puedo mostrar en mi periódico en ADC, Cospedal y en Milagros de Apaje. Quedamos en el próximo año ya a verlos sin ningún tipo de problema. La cuantía, si ha sido más, si ha sido menos. Podemos discutir la cuantía. Antonio, no ha habido planes de empleo. Pero me puedo equivocar, discúlpame. Me puedo equivocar, pero insisto. Yo mantengo hoy que no ha habido planes de empleo. Es que yo me pasa como la señora Cospedal. No obstante, intentando acabar lo que estaba explicando. En el corredor de Lenares, ayer mismo, estuvo la empresa esta, Val, la de las latas, que son 100 puestos de trabajo. No, 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 hay muchísimos. Muchísimos. Es una inversión importante. Más de 300 puestos de trabajo. Una inversión importante que evidentemente no es mérito, con todos los respetos de Emiliano García Apaje, pero sí de un clima de concertación social, de estabilidad y paz social. Un clima y de una situación geográfica y de todo. Y de explotar una situación estratégica que tiene esta región. Cuando vino el ministro, se le dijo, no queremos solo el puerto seco en Azuqueca, queremos la plataforma logística en Alcázar. Talavera, Talavera tiene un problema tremendo. Es decir, si Guadalajara y Cuenca, yo soy de Cuenca, se quejan de abandono, lo de Talavera es tremendo. Están en Toledo, están en Guadalajara por algo, por sustentación. Mira, ¿sabes? Yo dos cosas finales. Primero, lo que no puede ser es continuamente lo del Itumas. No puede ser. No puede ser que sí, que la señora Cospedal fue muy mala y de verdad, y hacía quelarres por las noches. Pues sí, tenía rabos y cuernos. Pues posiblemente. Pero eso no significa que el señor García Apaje, todo en el mundo con perdón de la presión, se orine Colonia en Castilla-La Mancha y que todo sea maravilloso porque no es cierto. Porque hay muchas cosas para corregir. El señor García Apaje, en su divinidad, también se equivoca. Eso es lo primero. Entonces, desde ciudadanos de los que estamos cansados, y yo lo estaba, yo llevo en política año y medio nada más, y como ciudadano de calle y como autónomo hace tiempo, estaba harto del Itumas. Y ahora volvemos con el Itumas. Porque es que yo hice más y el otro hizo más y el otro hizo menos. Si no es quien ha hecho más o quien ha hecho menos. El problema es si se está solucionando un problema estructural o no se está solucionando. Ojo, y si lo soluciona otro partido, perfecto. Yo digo, me parece bien la iniciativa del plan de empleo, pero no lo llamamos plan de empleo. Vamos a llamarle plan de emergencia social. Sí, sí, sí. Se deja más de una cuestión social. Pero hombre, yo creo que todos los gobiernos han hecho eso. Y luego una problemática. Una problemática. Y es que se politiza con el empleo. Te quiero decir, sí, en Talavera tienen problemas y está gobernada por el Partido Popular. En Guadalajara tenemos problemas con la Junta de Comunidades. Y qué casualidad que está gobernada por el Partido Popular. Hoy, en cambio, se firma un acuerdo con un pueblo del corredor que está gobernado por el Partido Socialista. La fábrica de latas es en un pueblo que está gobernado por el Partido Socialista. Y el centro de salud del que hablábamos, qué casualidad, en Azuqueca de Henares, un histórico del Partido Socialista, mientras que hay localidades gobernadas por el Partido Popular que no tienen esos beneficios. Yo estoy en contra de eso. No, mira, Guadalajara... No, no te doy un ejemplo. Vale, pues mira, en Guadalajara tenemos serios problemas con la Junta, serios problemas de comunicación con la Junta. Lo que no podemos hacer es utilizar las posiciones de prevalencia políticas para ayudar a los de mi cuerda. Porque todos, porque al final lo sufrimos todos los ciudadanos. Y los ciudadanos no tenemos cuerda. Los ciudadanos lo que queremos son servicios. Y vuelvo a decir algo que he dicho y lo digo muy alto. Todos los gobiernos, gobierna el Partido Popular o gobierna el Partido Socialista, se han olvidado de regiones enteras. Enteras. El señorío de Molina en Guadalajara está olvidado. La alcarria entre Guadalajara y Cuenca está olvidada. Hay zonas enteras de Ciudad Real olvidadas. Durante los gobiernos del señor Barreda, del señor Boni y de la señora Cospedal, solo ha importado en un 90% Toledo. Y con todos los respetos, porque nuestros telespectadores, la mayoría, seguramente sean de Toledo. Pero Castilla-La Mancha es mucho más que Toledo. Y Castilla-La Mancha es mucho más que el eje del Corredor de Lenares y de La Sagra. Castilla-La Mancha es muchísimo más. Y tiene un entorno rural, como muy bien decía, que se ha estado sujetando por los fondos europeos. Pero cuando esos fondos europeos empiecen a fallar, que faltan dos días, ¿cuál es la previsión del gobierno del señor García Page para hacer frente a todos los problemas que tiene el campo en Castilla-La Mancha? Pues los planes de desarrollo rural. Y las citis que se están negociando con Europa van para Cuenca Provincia, para Guadalajara, no van para las zonas. ¿Y cuando Europa deje de dar dinero, qué hacemos? Por decir algo que ya predije hace mucho tiempo. Alejandro, por decir algo que ya predije mucho tiempo. Está muy bien tener parques naturales, pero hay que buscar la convivencia del parque natural con la ciudadanía que hay en esas zonas. En Castilla-La Mancha tenemos demasiados parques naturales y no podemos tocar nada ni un árbol. Ni se puede hacer nada. Yo quería, si se me permite, quiero llamar, quiero además en esta época ya, en esta época prenavideña, quiero de verdad que reflexionemos y que moderemos hasta nuestras manifestaciones. De verdad, Alejandro, decir que se politiza el empleo me parece una afirmación muy dura y de la que creo que por lo menos yo no voy a participar. Creo que no se politiza el empleo. Creo que la Universidad de Castilla-La Mancha no es una BSA residual, como te has dicho. No comparto, no comparto esas críticas. Perdona, perdona, Alejandro, por favor. Pero no te voy a permitir mentir. No te voy a permitir mentir, ¿verdad? Por favor, que no me interrumpas. No, 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 Alejandro, si es que luego no pueden ver los telespectadores. Entiendo tu crítica a la provincia de Toledo. Es decir, la región, somos cinco provincias con un perfecto equilibrio que se tiene y de verdad, es que yo no lo entiendo, pero hablando del campo, que nos vamos a lo que no nos interesa y hablamos del campo, que creo que hay que hablar del empleo, antes también hablabas del campo. Bueno, pues en los próximos días ya se va a hacer también el pago de la PAC, de lo que queda de la PAC, por dar una medida. Es decir, estos son datos, no son opiniones subjetivas que no comparten. Entonces, parece que cuando se usan fondos europeos no tiene mérito. Pero les digo una cosa, señores, los gobiernos tienen una función primordial y es establecer la prioridad en la que se gastan el dinero. Y mire usted, la prioridad de otros gobiernos no han sido dar empleo. Y la prioridad del señor García Page, con el dinero, venga de donde venga, incluso de la participación de los tributores del Estado, se puede recibir dinero. Y el caso que no pasa nada, ya como no es de Castilla-La Mancha, bueno, si al final y al cabo, si hacemos esa retrocesión, al final el dinero es de todos los ciudadanos. Y cuando no haya dinero europeo, hay previsión por parte del gobierno. Insisto, Alejandro, por favor, pero no me interrumpas. Por cuarta o quinta vez consecutiva. Lo único que te quiero decir es, primero, ¿estamos a favor del empleo? Sí, que a ciudadanos no les gusten los planes de empleo no es nuestro problema, pero nosotros sí estamos a favor de los planes de empleo, de dar facilidades a las empresas, porque creemos que quien traiga riqueza a Castilla-La Mancha debemos potenciar que se quede aquí. Y te doy un dato que me decías, sorprendentemente, con un pensamiento muy politizado, es decir, es que solo se firman convenios o solo con municipios donde gobierna el PSOE. Pues mira, he anunciado hace un minuto, hace cinco minutos, que se firmó un convenio con la multinacional suiza Bell para que se implantara en la localidad toledana de Fuensalida. En Fuensalida, que es mi pueblo, gobierna el Partido Popular. Fórmate, por favor, quiero decir, que aquí al final... Alguna excepción habrá. Claro, ya cuando... Bueno, Alejandro, creo que hay que ser serios. Ya le voy a decir una cosa y no estoy perdiendo. No, no, voy a despedir yo el programa. No, no puedo repetir una mentira, la conviertes en verdad. Yo no estoy en contra del ciudadano de Toledo, no seas demagógico, yo no he dicho que la universidad sea residual, sino que la tratáis de manera residual. Y me parece muy bien, tú llevas mucho más tiempo en política que yo y es muy bonito esto de tergiversar las palabras. Pero mira, te digo una cosa, miraos un poquito el ombligo y a ver si el gobierno del señor García Page, que evidentemente te permitirá ascender en tu partido con la panegrítica que le haces aquí de él continuamente, a ver si estáis haciendo las cosas también y si no, date una vuelta por Castilla-La Mancha y verás que hay muchas zonas completamente olvidadas. Bueno, simplemente te has puesto una cara rara con lo de los parques naturales y simplemente quería dar un dato, cabañeros, los alcornoques se están pudriendo porque ya les tenían que haber quitado el caucho hace alguna temporada y no se lo han quitado. Es un ejemplo de muchos que te podría poner de problemas que hay con los parques naturales, con la agricultura y con una serie de cosas. Que al final todo va a lo mismo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, bienvenidos sean los parques naturales, yo soy defensor de ellos. Nos vamos, señores. Hemos llegado al final del programa, hemos llegado al final del año, para el bracerillo, por supuesto, todavía queda la Navidad por delante, quedan los santos inocentes, queda el año nuevo, queda de todo. Tenga cuidado, por cierto, el día 28 y este año toca, seguro, la lotería en Castilla-La Mancha. Así que a ver si todos somos un poquito afortunados y nos llevamos algún pellizquito en esta lotería del día 22. Nos vamos, feliz invierno, feliz Navidad, felices fiestas, feliz próspero año nuevo y sean lo más felices que puedan. Gracias compañeros, buenas noches y feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero año. Feliz Navidad. Feliz Navidad.